Música Andamos un recorrido Fasico Macorís, Sarcedo, Rabo Duro, Angelina, La Guadana y El Pecosón La obra de eficazización y subvención de obra, como tú ves Hicimos la promesa de que estos depósitos, estos tanques, la gente le llama Van a estar listos pronto para completar esos minutos de agua a toda la población O sea que estamos contentos porque estamos cumpliendo Y ahí están las evidencias, que no hay muchas palabras que decimos ¿Qué capacidad tienen estos depósitos que están terminando? El de La Guadana 1500 metros, billetes 500 metros ¿Esto significa que no habrá problema del agua? Bueno, esperamos que con este depósito regulador Tengamos el agua suficiente para resolver los problemas de la zona Porque esta era una demanda muy notificada de la población Y estamos dando cumplimiento con la institución de presentación Y pronto vendremos a inaugurarlo ¡Gracias! ¡Gracias!